¡Aaah! ¿Ah? ¡Aaah! ¡Woohoo! Así que yo estaba como... ¿Cuál era? Y mi mamá estaba como... ¿Ey, sí? Has estado inusualmente cansada en los últimos días. ¿Te pasa algo? ¡No, no! He estado ayudando a ella con unas tareas. No es una gran cosa. ¿Qué clase de tareas te hacen tantos moretones? Estoy preocupada, Izzy. ¿Puedes decirme lo que ha pasado realmente? Por favor. Yo... Yo solo... Yo no... Así que lo que estás tratando de decir es que estás haciendo algo semi-peligroso. Y efectivamente, voy a intervenir si sé lo que está pasando. Pero... Este más es importante para que lo dejes. Uh-huh. Bueno, en ese caso... Dime cuando termines. Solo... Ten cuidado, ¿de acuerdo? Confío en que te mantengas a salvo. Gracias por tu confianza. ¿Cómo consigo todo eso de... Solo... Y... Eso solo pasa entre personas que son muy cercanas. Nosotras también lo hacemos de vez en cuando. No, no lo hacemos... Claro, la cara de no te voy a decir si de verdad eres así de tonta.